Bueno, todo nuestro acompañamiento desde Norte Grande Federal, para los colegas del ET7 y 13 Max de la provincia de Corrientes, por supuesto también para la familia Danuso, la familia Gómez, familia muy muy reconocida y una mujer muy destacada de la sociedad correntina que ha ayudado muchísimo al hospital Escuela y también a la institución histórica de esa ciudad. Cambiamos de tema, tenemos que ir a nuestro móvil. Así es, en Basaguil. En Basaguil, así es. En Basaguil, en directo. Guido Policena. ¿Cómo estás, Guido? Buen día. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo andan? ¿Cómo están ustedes? Aquí, 12 horas, 24 minutos del mediodía, hace exactamente 5 minutos aterrizó el helicóptero que trajo al presidente de la nación, Alberto Fernández, hacia la localidad de Basaguil. Recordamos, se encuentra a 64 kilómetros de la capital chaqueña de Resistencia. Y en minutos nada más va a comenzar aquí el acto inaugural de la escuela secundaria número 82, doctor René Favarolo, que es el motivo por el cual el presidente Alberto Fernández visita la provincia por octava vez desde que es presidente de la nación. Había arrancado en su primera visita ya por el 8 de enero del 2020 y en este preciso momento está por iniciar el acto y su posterior discurso aquí en Tierra Chaqueña por octava vez desde que es presidente de la Argentina, compañeros. Bueno, allí estamos. Se te va a complicar el audio, me parece, Guido. Sí, se te escucha de f*** que están comenzando el acto. Contanos, Guido, si nos escuchás bien, ¿cómo es el operativo de seguridad? ¿Cómo se está trabajando? Sabemos que la presencia de un presidente de la nación por ahí genera cierta complicación, ¿no?, para el trabajo de la prensa. Sí, hay que siempre aquí resaltar el trabajo de la prensa chaqueña, ¿sí?, del equipo de prensa que está comandado por Alejandro Saucedo que ha estado siempre pendiente de cada uno de nosotros pero que, bueno, después lamentablemente cuestiones protocolares de la prensa a nivel nación y protocolo a nivel nación hacen que el espacio que pensaron para nosotros termine siendo muy reducido y los colegas estemos trabajando todos muy juntos. Algo que ya estamos acostumbrados, que no es un problema para nosotros, pero que siempre es bueno contarlo para que la gente sepa. Y además también resaltar el gran operativo policial que hay al ingreso de la localidad por la ruta número 11 con una fuerte presencia tanto de gendarmería como de la policía caminera muy predispuestos a cada consulta para poder ingresar y acercarnos hasta aquí, hasta el lugar a donde está ubicado el nuevo edificio de la escuela secundaria número 82 que tengo que resaltar está a no menos de 100 metros de distancia de la ruta nacional número 11 así que el operativo ha sido también muy bueno, muy bien organizado, muy tranquilo, mucha gente aquí en la escuela secundaria pero sobresalta por todas las cosas la presencia de los futuros ocupantes de este establecimiento que son los estudiantes de Basahil y recién en una nota que ustedes van a ver o que vamos a ver en el transcurso del día con el intendente de la localidad de Florencia, el señor Rubén Cuain nos decía que muchos chicos de la localidad santafesina vendrán también a esta escuela secundaria y vienen hacia Basahil a estudiar, por lo cual el paralelo 28 que es ese límite geográfico que hay entre Basahil y Florencia no es más que una cuestión geográfica y política porque no hay límites entre estas dos comunidades que son prácticamente hermanas Bien, allí estamos viendo imágenes entonces de lo que va a ser Guido la octava visita del presidente Alberto Fernández solamente importante porque, bueno, cada visita presidencial, ¿no? generalmente viene con anuncios pero además Guido con un tinte político, digo político partidario con expectativas de posibles definiciones, ¿no? Sí, más allá de que es la visita del presidente y que acostumbran a ver muchos funcionarios aquí hay intendentes de todas las localidades de resistencia también como recién les decía, de las localidades cercanas en la provincia de Santa Fe está el ministro de gobierno de la provincia del Chaco, Juan Manuel Chapo los diputados Juan Manuel Pedrini está Hugo Ságer, está también la diputada provincial Claudia Parsardi la intendente de Barranqueras, Samag Dayala hay muchos funcionarios que están aquí presentes obviamente la presencia desde muy temprano de la vicegobernadora Analia Rachiquiroga y sí, un ambiente, por decirlo de alguna manera, de expectativa porque no hay nada definido respecto a este año electoral 2023 en el oficialismo y claramente también es una expectativa ver qué es lo que dice Alberto Fernández cuando se siente aquí en minutos nada más a hablar con la ciudadanía chaqueña por octava vez vino en el 2020 por primera vez, allá por enero del 2020 a la localidad de La Leonesa después tuvo tres visitas durante el 2021 tres visitas durante el 2022 y esta es su primera visita en el año 2023 compañeros Qué bien, eh bueno, importante este anuncio más allá de la inauguración de esta institución educativa que comienzan las clases el próximo primero de marzo pero hoy lunes ya han comenzado las clases Capital Federal y nueve provincias que han anunciado ya su inicio de clases y seguramente Alberto Fernández ya definiendo bueno, Jorge Capitanich también definiendo lo que va a ser el discurso ante la asamblea legislativa el próximo primero de marzo un discurso muy importante porque va a ser además, tanto para Capitanich como para Alberto Fernández el último discurso de esta gestión con seguramente proyectos destinados o apuntados a lo que va a ser un año electoral Exactamente, hay muchas expectativas respecto al primero de marzo el día miércoles cuando la Cámara de Diputados de la provincia de Chaco de inicio a un nuevo año legislativo pero también ese miércoles aquí en la provincia de Chaco el Ministro de Educación, Aldo Linera a partir de las 13 horas de ese día estará también dando inicio oficialmente al ciclo de lectivo 20-23 en nuestra provincia así como recién mencionabas que las clases ya comenzaron en otros lugares del país en nuestra provincia de Chaco oficialmente van a comenzar el primero de marzo aunque todos los docentes de la provincia de Chaco iniciaron sus actividades o se reintegraron a trabajar entre el 22 y el 23 de febrero aproximadamente Mucha presencia de medios porteños ¿Hay Guido o no tanta? No, no hay no hay mucha presencia de medios de Buenos Aires sí está obviamente la prensa oficial de Nación pero sí hay muchos medios de Santa Fe que es sobre todo de las localidades de Villa Ocampo y de Florencia que recién hablábamos Bueno, Guido te dejamos reacomodarte seguramente vamos a retomar el contacto en algunos minutitos nada más ya están ingresando los alumnos las banderas de ceremonia se están ubicando así que es inminente el inicio de este acto muchas gracias Muchas gracias a ustedes solamente compañeros aclarar o por lo menos resaltar la buena presencia de estudiantes que hay aquí y que están sentados todos en primer lugar no van a ser testigos casi privilegiados de la presencia del presidente aquí en nuestra provincia y por último como lo decía recién hablando con nosotros o adelantándonos lo que va a hablar con nosotros el intendente de la localidad el señor Rostán es un momento histórico y ellos han trabajado desde el viernes de la mañana que le han confirmado la presencia del presidente a destajo para poder tener todo preparado y que esto sea obviamente un buen recibimiento al primer mandatario nacional Muchas gracias Guido gran trabajo Gracias a ustedes y volvemos en cualquier momento Gracias a nuestro equipo trabajando allí en Basail a una hora más o menos Sí, acá salen 62 kilómetros aproximadamente Sí, de resistencia para aquellos que por ahí no lo ubican por Ruta 11 una localidad que bueno, hoy está de fiesta porque inaugura nada más ni nada menos que una escuela Una institución Exactamente Algo histórico realmente Somos el primer canal de noticias desde el interior del país